También a Rolando, a Blanca, a todos los compañeros de servicio, a toda la teleaudiencia del SRT. Y bueno, el hecho ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana, específicamente la intersección de Nuestra Señora de la Asunción y Gatimí, el lugar donde este automóvil que estamos viendo ahora en pantalla habría sido impactado por un automóvil taxi que estaba viniendo desde la zona de la terminal. Según nos relatan los propios ocupantes, tanto del taxi como también de este automóvil, el vehículo estaba viniendo sobre Nuestra Señora de la Asunción, hablamos de este vehículo azul, Toyota Runx Chapa BLR 758. Este vehículo venía de ese tramo que estamos mostrando ahora a través de la cámara de Jorge Paredes y al alcanzar esta doble avenida que es obviamente preferencial, al ser una importante avenida, no habría disminuido la velocidad y salió al paso de este taxi que chocó por la parte de uno de los costados. El vehículo volcó aparatosamente, llegó, aquí se puede ver inclusive rastros de lo que fue el vehículo. Quedó techo para abajo, aquí se puede ver el techo fue arrastrado y quedó aquí en esta esquina, sobre esta vereda, pueden ver, según nos relatan las propias personas que estaban aquí, estas botellas, tanto de cerveza como también de lo que sería aparentemente una botella de whisky, estaban dentro de este vehículo. En el vehículo se encontraban aproximadamente 4 a 5 personas, los agentes de la comisaría cuarta no nos dieron aún los datos correspondientes, ya hemos también llamado a la línea baja de la comisaría, ellos dicen que aún los intervinientes no han pasado las identidades de las personas que estaban dentro de este vehículo. Lo cierto y lo concreto es que según el taxista, todos los que estaban dentro de este vehículo estaban aparentemente alcoholizados, incluso nosotros llegamos a hablar con uno de ellos, quien no quiso ser identificado, y nos relataba también su versión de los hechos, y sí, verdaderamente estaba aparentemente alcoholizado. Inclusive nos relataba que venían de una fiesta de carnaval, de la zona céntrica de Asunción, incluso acá estaba, por ejemplo, alguna de las pulseras que tenían puestas, aquí está pedazo también de la botella de whisky, y vamos a esperar, obviamente, los resultados de la prueba de Alcotés, que me imagino le van a practicar a estas personas. Afortunadamente, tanto el conductor del vehículo, de este vehículo azul, Toyota Runx, no tuvo lesiones graves y golpes, y tuvo que ser auxiliado por bomberos voluntarios. También las personas que estaban dentro del taxi, solamente resultaron con algunos golpes, no lesiones graves, y nos decía el taxista que estaba transportando a tres pasajeros, una señora y dos niños, estaban dentro de este taxi, que estaban viniendo de la zona de la terminal, rumbo al microcentro de Asunción. Estas tres personas que hasta el momento no han sido identificadas, tampoco tenían heridas graves, y estaban viniendo desde la zona de Pedro Juan Caballero, según nos decía el señor Dionisio González, quien sí se identificó ante nosotros, él mismo estaba aún shockeado, y nos relataba lo que ocurrió aproximadamente a las seis de la mañana, repetimos, sobre la calle UGATEMI y Nuestra Señora de la Asunción. Escuchemos los relatos de las personas implicadas en este accidente. Primeramente vamos a escuchar al taxista Dionisio González. Estaba llegando con tres pasajeros, una criatura a mi lado, y en esta esquina que es, no estoy recordando esta calle, estoy un poquito nervioso. Pero estaba sobre preferencial, aparentemente. Sí, sí, yo estaba bien, pues ayer pasaron acá, están toditos borrachos, toditos, ni unos sanos no están, pasaron acá, no sé, a qué velocidad habrá pasado, yo ni siquiera les pude ver. ¿Cuántas personas iban dentro de este vehículo? Nosotros, a ver, atrás la mamá con un hijo, tres, cuatro conmigo. ¿Y de ellos no viste cuántos vehículos? No, 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 no he visto porque se tumbó, se tumbó y se quedó acá, y no sé en realidad lo que pasó ahí. ¿Vos llegaste a ver botellas de bebida? Sí, sí, ahí hay evidencia, todo, yo estoy pidiendo a los policías que le hagan al costeo a esta gente, y no sé si van a hacerlo o no, porque están toditos borrachos, toditos los están borrachos, ni uno, incluso a qué muchacho que está parado allá, usted puede hacerle, el que estaba con ellos, le diga así la verdad, qué muchacho que está con un remé camisa. Él niega que estaba con ellos en el vehículo, él también estaba con ellos en el vehículo. Gracias, gracias Jorge, accidente en la zona de microcentro, bien tempranito, bien tempranito, ya Jorge retornamos contigo, un minutito nada más. Bueno, el hecho que comentábamos a Alexis. Bueno, primero,